¿Escucharon lo que dijo la Sofía? Que eso era ser una Gold Digger Y ahí Sofía, se te ocurre cada cosa No, eso es encontrar A la persona Correcta La persona adecuada La chispa adecuada ¿Verdad mi amor? La persona con todo Claro, claro, claro Amor No te digo en chino Keep it PG-13, por favor Pero bueno ¿Cuándo la vamos a estrenar? O sea, hay que cargar la primera ¿Trajiste el cargado? Wilson Wilson Sophie ¿Tres? ¿Tres? ¿Por qué eres tan grosera con tu papi? ¡Tres cojones! Pero con la cosa es que me gusta Unicorn